Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Nunca fui militante anticastista. Realmente no me interesa mucho el tema de la política, pero sin querer me he visto envuelta en estos trajines de aquí, de la Florida. Me considero una americana y no pienso volver a Cuba por ahora. Como salí de allá siendo una niña, la nostalgia no me ata a ese país. Todos mis recuerdos están aquí, los buenos y los malos. Ahora, si no le parece mal, pienso que deberíamos irnos. Hay algunas cosas que aún tengo por hacer. Está bien. ¿Nos volveremos a ver? Eso depende de usted. Si acaso vuelve a la iglesia, podremos vernos el próximo domingo. Por supuesto que volveré. Allí la conocí a usted y me he acercado a Dios. Pienso que de una forma doble porque usted es una diosa, Anita. Una diosa de la cual sé que ya no podré separarme. ¿Llevas mucho rato aquí, Roque? No. Siéntate. En cuanto recibí tu mensaje, vine para acá. ¿Hay problema con los vuelos? No, no, René. Te llamé para plantearte un problema personal. Bueno, adelante. Debe ser algo muy importante para que me llamaras a esta hora. Sí, en realidad necesito el consejo de un amigo. Tú y yo somos cubanos. Ambos estamos exiliados aquí en Miami. Y debemos ayudarnos en todo lo que podamos. Comparto ese criterio tuyo. Y de antemano te adelanto que puedes contar conmigo para lo que sea, Roque. Los dos caímos, como se dice por ahí, parados aquí en la Florida. Pero no sabemos lo que nos depara el futuro. Hoy estás arriba y mañana abajo. ¿Es posible que un día sea yo el que te pida un consejo? ¿O hasta una ayuda? No, tengo un problema. Es algo... Es algo más complejo. Bueno, si es más complejo que un problema, fíjate tú. Mira, René, no soy hombre a andar con rodeos. El asunto es que conocí a una mujer. Una mujer, pero es que ella es distinta a muchas que conozco. No sé... ¿Quieres decir que estás enamorado? ¿Eso? Por eso te digo que es algo complicado. He hablado muy poco con ella, pero... Siento una atracción irresistible hacia esa persona. Me parece conocerla desde hace mucho. Es bonita, inteligente, cariñosa. ¿Y quieres mi consejo sobre qué debes hacer? ¿No es así? Sí, es que no quiero actuar a la ligera. Bueno, pues mi consejo es que sigas a tu corazón, Roque. Sí, yo por mi parte dejé en Cuba a Olga y a mi hija Arimita. Pero por nada del mundo pienso renunciar a ellas. Sigo enamorado de Olga como el primer día. Nunca la he dejado de amar. Roque, no aguanto más la nostalgia de estar separado de ellas. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Para convencerla de exiliarse en Miami. ¿Y ella, René? ¿Cómo ha reaccionado ante esto? Imagínate. En las escasas y secas cartas que he recibido de ella... ...hay un enfriamiento hacia mí. Pero es lógico. Ella es revolucionaria. Y cuando te digo revolucionaria, me estoy refiriendo a una revolucionaria de corazón. De principios. De ideas firmes y probadas. Ella no puede aceptar de ninguna manera esta deserción mía, Roque. Entonces, nada, seguiré insistiéndole en que venga conmigo para acá. No me voy a cansar de eso. Mi vida sin ella carece de valor, Roque. No imagino la vida sin ella. Veremos si mi amor por Olga es capaz de hacerla venir a mí. Olga, ¿y esa cara? ¿Estabas llorando otra vez? Entra, Roberto. Yo no puedo seguir así. Caballero, este hermano mío no paga esto ni dándole candela. Se abraza al cuñado y esconde la cabeza en su pecho. Roberto siente como las manos de Olga tiemblan con bulsas al abrazarlo. El hombre está conmovido. Le pasa una mano por el pelo y trata de separarle el rostro. Busca sus ojos. A ver, Olga. Dime lo que te pasa ahora. Cada vez que me baño y tengo que abrir el armario, es como si el corazón se me partiera en dos, Roberto. Cuando veo la ropa de René ahí, en ese rincón del clóset, me vienen de golpe todos los recuerdos. Es muy duro. Sí. Imagino lo triste que debe ser. Tú y René eran uno solo. Olga, tienes que deshacerte de todo lo de él. Ya he pensado en eso. Yo creo que es lo mejor. Los malos recuerdos hay que dejarlos atrás. Mira, bota toda esa ropa. No, no. Botarla no. ¿Por qué no? No sé. No me gustaría votar sus cosas. Sé que soy una boba, pero me parece que si voto su ropa sería como si lo maltratara él. ¿Pero qué estupidez es esa, Olga? ¿Ves? Por eso te digo que sé que soy una boba. Pero, ¿te imaginas las veces que la ve y planché esos pantalones y camisas suyas? Las veces que me esmeré quitándole alguna mancha de grasa cuando él montaba en el avión y regresaba del trabajo cansado. Si tiró su ropa a la basura, se acabaría todo lo que nos une, Roberto. Y a pesar de lo que hizo, a pesar de la distancia que nos separa, yo... Yo lo sigo amando, cuñado. Hay veces en que abro el closet y me quedo mirando su ropa. Es como si lo viera él. Por la mañana llegaba luego de correr y me despertaba con un beso. Sonriendo me preguntaba qué ropa se pondría y yo se la daba. El día anterior se la había planchado con amor. La olía y... Hasta después de la bada me parecía encontrar en ella su olor. Yo amo a René como tú no te imaginas, Roberto. Yo no sé... Yo no sé qué será de mí sin él. Vete para Miami con él, Ola. Malo que él te hubiera olvidado, pero... Tú misma me has dicho que cada vez que te escribe te pide que vayas para allá con él. Por nada del mundo voy a hacer eso, Roberto. Yo no dejaré que Irmita se crie en aquel ambiente. ¿Y entonces? Voy a regalarles a ustedes todas esas ropas y sus zapatos. ¿Qué? Sí. Si tú y Cándido la usan sería como si él se las hubiera regalado y... Y yo no me sentiré tan mal. Cuando saque de aquí esa ropa suya... Lo mío y lo de René habrá terminado para siempre. Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Olga Lidisbel Rosado del Sol, Roberto Johanier Carmona, Anita Misleni Sánchez. Grabación, Olguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Musicalización, Haile Recañizares. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de... Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudieras soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas...